Buenos días. ¿Qué tal? ¿Empezamos? Venga, vamos allá. Bueno, pues me llamo Israel y bueno, como veis ahí, pues hoy vamos a hablar un poco de front. Y quiero empezar pues agradeciendo, como siempre, a la organización de TechFest por lo primero por aceptar la charla y luego porque, bueno, pues cada año van haciendo las cosas mejor, el año pasado consiguieron auditorio, este año mantienen y hacen más cosas y bueno, yo no sé, como dije la última vez, no sé dónde va a llegar esto, pero a las estrellas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, bueno, el título de la charla es All You Need Is Front, igual os suena, puede sonar de algo, ¿no? Mi intención es que la hayáis estado tarareando un poco durante esta semana quizá al ver el programa. Y bueno, os quería hablar de mí, soy Israel, trabajo en Adalá, en temas de educación educativa y de, bueno, pues todas las cositas de tecnología que se necesitan en la asociación. Y pues yo estudié en esta universidad, ¿vale? Hace ya una pila de años. Y bueno, pues al terminar empecé a trabajar y bueno, pues en mi primer trabajo pues era relacionado con la programación. Y bueno, pues como lo que veíamos y creo que se sigue viendo, bueno, por cierto, ¿quiénes de aquí de vosotros sois estudiantes? Vale, genial. Se sigue viendo Java, seguramente, ¿no? Entonces, pues mi primer trabajo pues estaba haciendo ahí mi backend con Java, pero también empecé a hacer front, ¿no? Porque, bueno, pues el trabajo lo requería y esta palabra tan molona, tan rara de full start developer, pues yo al final me vi forzado a trabajar en algo que tampoco me gustaba mucho y que, bueno, pues me suponía un esfuerzo porque pues era la primera vez que lo veía, no, pues requería un tipo de habilidades y hacer las cosas de una forma un poco diferente, ¿no? A lo que habíamos visto en la carrera, era una forma de pensar un poco distinta, ¿no? No es lo mismo pensar, oye, pues un algoritmo tiene estos pasos, consigo este resultado, que tengo que dar esta web y tiene que quedar así, clavado, ¿no? Ahí me daban mis PSDs, yo me recortaba las imágenes, bueno, un infierno para mí, ¿vale? Entonces, yo en aquel entonces, mi percepción del front era, uff, esto es horrible, ¿vale? Pero después, bueno, con el paso de los años y con el trabajo que he estado haciendo en los últimos en Adalab, pues ha cambiado mucho mi percepción de este campo, ¿no? Entonces, sobre todo para aquellos de vosotros que sois estudiantes, pues me gustaría que hoy salieseis con la idea de que, pues trabajar como front-end, pues es también una salida profesional de calidad, ¿vale? Y que está guay. En Adalab, pues lo que hacemos es formación de mujeres en tecnología, formación e inserción laboral, ¿vale? Y, bueno, para empezar, bueno, pues con lo que decía disclaimers, hoy voy a contar un montón de cosas obvias, ¿vale? Que seguramente ya conozcáis, pero que, bueno, pues muchas veces no está mal, pues dejar en algún sitio, de forma explícita y que, de forma ordenada, y, bueno, pues que transmiten un mensaje, ¿vale? Pero yo os aviso, sobre todo los que ya trabajáis en un ámbito, o sea, en este ámbito, pues que muchas cosas os van a parecer obvias, ¿vale? Pero, bueno, pues espero que os lo paséis bien, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí a algunos fans de los Beatles. Genial. Voy a intentar contar alguna cosilla así histórica, si meto la gamba o tal, me decís, ¿vale? Yo os tengo por ahí localizados. Entonces, bueno, pues este grupo, pues nació en el año 60, ¿vale? Y estuvo, pues, durante 10 años, pues, haciendo rock y haciendo, pues, un montón de estilos distintos y es considerada, pues, la banda más influyente de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pues, hoy, pues, he cogido a estas cuatro personas para que me guíen un poco o para que guíen la charla de hoy, ¿vale? Porque, pues, dentro del front hay un montón de complejidad. Y, bueno, y en concreto, en el 67, pues, sacaron este single, ¿vale? En formato single, The All You Needed Love, que, bueno, pues, además coincidió con la época del Summer of Love, también del 67, perdón, y, bueno, pues, supuso toda una revolución, ¿no? Entonces, como decía, pues, ellos nos van a guiar a través de, perdón, esto no funciona muy bien, de toda la complejidad que hay en el ecosistema de front, ¿vale? Entonces, pues, vamos a intentar diseccionar todas las cosas que hay y ponerlas en orden, ¿vale? A ver si así de momento funciona. Bueno, pues, la primera de las partes o la primera de las tecnologías que se utiliza en front es HTML, ¿vale? Y en este caso, quien representa hoy HTML, pues, es Paul McCartney. ¿Por qué? Porque al final es la persona que estructuró un poco la banda, ¿no? Pues, él, en ese año 60, pues, fue quien presentó a George Harrison y lo metió en el grupo que ya John Lennon tenía en su instituto. Y, bueno, pues, igual que HTML nos sirve para estructurar la información dentro de una web, ¿no? Todos sabéis... ¡Ah! Voy a pasarlo manual. Vale, todos sabéis, pues, como es HTML, lenguaje de marcado que nos permite, pues, darle cierta... O sea, estructurar la información dentro de una web y darle incluso también algunos metadatos. Y empezar a hacerlo es sencillo, ¿no? Pues, cogemos ahí nuestro editor, escribimos nuestras etiquetitas, las cerramos y las abrimos bien, nos ponemos nuestros atributos y, bueno, y todo funciona. O no. Pero hacerlo de verdad bien no es tan sencillo. Pongo aquí un ejemplo muy breve. Porque, bueno, pues, toda esa información, todo ese contenido de la web, con HTML le damos una semántica. Entonces, pues, muchas veces no es tan fácil saber si eso de allí es un botón o es un enlace, o si esto es una sección o es un artículo, o si esta lista de cosas de aquí en realidad es una lista de forma semántica. Entonces, también cuántos contenedores y dónde ponerlos dentro de nuestra página. Es un tema que requiere, o sea, que no es tan sencillo y que requiere mucha práctica para conseguir hacerlo bien. El segundo, la parte más creativa, el artista, en este caso John Lennon, es CSS. ¿Por qué? Bueno, pues, porque es quien nos permite, pues, al final imprimir esa parte artística dentro de una página, pues, dado un diseño, pues, nos permite, pues, definir dónde están las cosas, qué colores tienen, y hacer toda una serie de cosas, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Entonces, es muy curioso porque este lenguaje, CSS, hay gente que lo considera, ¡buah! Esto es el más fácil del mundo, pero hay gente que lo considera el más difícil del mundo, que incluso roza a veces la magia negra, ¿vale? Entonces, es curioso, ¿no? Porque otras tecnologías dicen, bueno, pues, esto es fácil o tiene una curva de aprendizaje o tal, pero en este caso, pues, sucede esto, ¿no? Que hay gente que dice, esto es súper fácil y gente que dice, es súper complicado, ¿vale? Yo soy más de la segunda opinión. Porque igual que comentaba con HTML, empezar a hacerlo y, bueno, pues, empezar a poner algunos estilos en la página, no sé si, suena un poco mal, es sencillo, ¿vale? Pero, bueno, pues, cuando la cosa empieza a crecer, tenemos que definir nuestros electores, tienen que tener una especificidad concreta, tenemos que poner buenos nombres a nuestras clases o a nuestros identificadores, existe toda una serie de herramientas y de normas solamente para el nombrado de clases. Y, bueno, pues, no es tan sencillo como pueda parecer si trabajas un día, un par de días con ello, y dices, ah, bueno, pues, mira, esto lo pongo de este color, tal, vale, eso es sencillo. Hacerlo bien, tenerlo estructurado y cuando tienes un montonaco de código, ya empiezan a ser tan fáciles. Y sí que ha surgido una evolución, ¿vale? Porque yo, pues, cuando se hablaba de ese primer trabajo al salir de la universidad, pues, yo tenía que colocar toda la información dentro de la página utilizando tablas, ¿no? Pues, ahí tenía una tabla, iba colocando ahí mis cachitos de imágenes, las imágenes, la ponía de fondo para que, bueno, en fin, era un bastante infierno. Eso ha ido evolucionando y con el tiempo, pues, ya apareció CSS y, bueno, pues, empezamos a tener dips por allí, les pudimos poner estilos, podíamos flotarlos a un lado y a otro para colocar las cosas, ¿vale? Y, bueno, pues, la cosa mejoró. Y ahora, pues, incluso con Flex, pues, la cosa es mucho mejor, más divertido. Cuando no tienes esa sensación de quiero que te centres, quiero que te centres, céntrate, por favor, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es mucho más, pues, es una herramienta, ¿no?, que da más calidad a este tipo de trabajo. Incluso, no lo he metido aquí, pero, pues, también tenemos grid y otra serie de cosas, ¿vale? Dentro de, bueno, pues, está un poco historia, pues, también tenemos una serie de librerías que, pues, nos ayudan en el desarrollo de la parte de front, como puede ser Bootstrap, ¿no?, que, pues, que en su momento fue, pues, algo que no existía, que aportaba un montón de cosas y que permitía a gente que no tenía ni idea de front, ¿no?, pues, a poder hacer la parte de front de un proyecto. Entonces, ¿es bueno, es malo? Pues, como todo, ¿no?, depende. Para hacer un proyecto que quiero hacerlo rápido, quiero hacer una prueba que, no sé, a lo mejor es un back office de un servicio, oye, pues, es fenomenal, porque nos permite hacer las cosas rápido y quedan bien y perfecto. Ahora, cuando ya nos metemos en un proyecto más grande, tenemos que modificar un montón de cosas que la librería trae por defecto, tenemos que sobreescribir ahí estilo, ya, pues, la cosa empieza a ser más peligrosa y hay veces que es mejor no utilizarlo, ¿vale? Otra de las cosas que vienen del lado de CSS y que, bueno, he querido meter en esta parte es la parte responsive, ¿vale? Que, bueno, pues, al final con media queries que pueden tener este aspecto, pues, podemos tener distinta organización de la información dependiendo del tamaño de dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos colocar las cosas de una forma determinada en el móvil, en la tablet o en el desktop. Y también quería hablar de Mobile First, porque, bueno, pues, al final, vamos, o sea, cuando hacemos CSS de una aplicación que tiene que funcionar bien en distintos tipos de dispositivos, en distintos tamaños de dispositivos, está bien empezar por la parte de móvil, que ese sea los estilos por defecto, y luego, pues, con esta media queries, machacar, sobreescribir los estilos para tablet o para desktop, eso es, pero que siempre, bueno, pues, empezar por móvil, ¿vale? Es una manera de trabajar orientada a que siempre tener mejor performance y pensar siempre, te obliga a pensar siempre en la parte móvil. Otra de las partes son las animaciones y transiciones. Bueno, en Adalab, en el curso anterior, pues, tuvimos a Eduardo Sada, que vino a darnos unas pequeñas nociones sobre el tema, y me gustó mucho cómo lo explicó, porque, bueno, pues, al final, animación viene de ánima, de alma, ¿no? Entonces, decía que las animaciones, las transiciones, pues, daban alma, ¿no?, a tu web. Tú, pues, entras en una web donde no hay nada, o sea, ahí está el contenido, tú puedes interactuar con él, pero no hay animaciones o transiciones, y, bueno, pues, funciona, todo perfecto. Pero con este tipo de herramientas, pues, le podemos dar alma, ¿no?, y que sea molón, al final, hacer las cosas o interactuar con tu servicio. En este campo hay, o sea, hay gente muy especializada en esto, incluso, pues, si os especializáis mucho en la parte de animaciones, puede que solamente trabajéis con CSS y solo con esto, ¿vale? O sea, existe ese tipo de opción profesional. Y es complicado. Y luego, pues, dentro de esta evolución de CSS, pues, tenemos también los preprocesadores, ¿vale?, que al final son, pues, otros lenguajes que transpilan a CSS, o sea, que convertimos desde estos otros lenguajes a CSS, pues, que nos dan una serie de características, como pueden ser variables, como nos pueden ser imports, y nos permiten anidar selectores, bueno, pues, una serie de cosas que el lenguaje por sí no trae CSS y que, bueno, pues, nos facilita en la vida. Pero aquí siempre está el trade-off, o tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer esa conversión, ¿vale? Nuestro navegador solo sabe CSS, ¿vale? No tiene ni idea ni de SAS, ni de LED, ni de Stylus, ni de nada, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa conversión. Entonces, pues, por un lado está el tema de las variables, como mencionaba, que ya sí que están entrando en el propio estándar, ¿vale?, de CSS, entonces, no sé exactamente en este momento cuánto es el grado de adopción, ¿no?, de la parte de variables, pero creo que sí que es bastante importante. Entonces, incluso lo podríais utilizar dentro de CSS sin preprocesadores. Y luego el tema de los imports, para, bueno, para tener todo nuestro CSS estructurado en partes pequeñitas, que al final, pues, ayuda mucho de cara a afrontar un trabajo grande y poder dividir siempre, pues, en pequeñas partes el desarrollo, ¿vale? También en CSS existen los imports, pero utilizando preprocesadores hacemos una cosa, que es poder tener todos esos ficheros importados importados y crear uno solo antes de, o sea, en el build de nuestra aplicación. Y, en cambio, si utilizamos los imports de CSS, ¿no?, pues, en nuestro navegador tendría que hacer una petición por cada, ¿no?, por cada una de estas hojas. Entonces, bueno, nos dan también ventajas. Vale, y después de, ah, bueno, y esto también lo pongo aquí como ejemplo molón de Bameda, que mañana da una charla de programación funcional, así que ir a verla, y que, bueno, pues, con por CSS, pues, si estuve haciendo esta librería, es otro de estos preprocesadores, donde nosotros podemos utilizar Andaluz para definir cómo es nuestro CSS, ¿no? y medir todo en mijillas. Y a mí el que más me gusta es el de la flechita, mano, arfabó. Eso es genial. Bueno, entonces, después de esta primera parte, pues, quería decir que, al final, los, digamos, los cantautores, los creadores de las letras dentro de los Beatles, son tanto McCartney como Lennon, ¿no? Al final son el core del grupo y son, digamos, ellos se podrían haber buscado a otros componentes y las canciones habrían sido las mismas. Quizás el performance hubiera sido diferente, pero las canciones habrían estado así. Pues, sí, igual que en el mundo de front, con HTML y CSS, al final, es el core de todo, ¿vale? El resto de cosas es un añadido, pero esto es la base y sin esto, pues, no hay front, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ir a por el Rockstar, ¿vale? De la banda, que es RingoStar, que es Javascript, por supuesto. Bueno, pues, eso es un lenguaje que, ¿no? La gente, pues, se ríe un poco de él a veces porque dice, no, esto se creó en su momento para validar formularios y eso vale, ¿no? Y, bueno, y es así, ¿no? Y en su momento, pues, se creó con ese objetivo, pero también ha tenido una evolución, ¿vale? Y al comienzo, digamos, de la introducción de Javascript dentro de los navegadores, ¿vale? Que creo que comenzó Netscape y, bueno, a partir de ahí, pues, pues, el resto, los, o sea, utilizábamos Javascript, pues, para validar formularios, para tocar cositas del DOM, para cuando hago clic aquí, que sucede esta cosa, ¿vale? Pero poco a poco hemos ido necesitando más funcionalidad en el frontal y más interacción, ¿no? Del usuario. Entonces, uno también de los hitos, pues, alrededor de 2005, 2006, fue la aparición de Ajax y, bueno, si antes, cuando estábamos navegando por una web, pues, teníamos que ir de página a página, esto nos permite, pues, hacer una petición de datos al servidor sin tener que recargar la página y, bueno, pues, al final, poder modificar el DOM y renderizar y pintar cosas, ¿no? En nuestra página. Y, claro, pues, ahí abre un montón de posibilidades, pues, con el hecho de que desde el front yo puedo consumir un API, un servicio y, bueno, pues, montarme un frontal de lo que quiera, ¿no? Que no me gusta una aplicación de Twitter. Twitter tiene un API, oye, pues, yo puedo hacerme un frontal, puedo hacerle peticiones y me puedo hacer mi cliente, ¿vale? Pues, en esta evolución, pues, como decía, en un momento, pues, empezamos a hacer peticiones al servidor, empezamos a manipular mucho el DOM y apareció lo que entonces era una herramienta estupenda, que es jQuery, ¿vale? Que nos permitía, pues, en lugar de hacer que si nuestro documento mengetelementbyad, esto lo guardo aquí, luego le accedo al DOM, que sí con el HTML o si no, creo elementos de este tipo, le meto contenido dentro, bueno, pues, nos facilitaba mucho el hacer eso, ¿vale? Porque, bueno, pues, podíamos, tiene una sintaxis que facilita o que simplifica este tipo de operaciones y que, además, es, o sea, como que se popularizó también mucho por el tema de chaining, ¿no? Que podemos hacer, acceder a un selector y luego aplicar una serie de funciones y de cosas sobre, haciendo punto no sé qué, eso me devuelve otra vez el objeto ya modificado, punto no sé qué, punto no sé cuántos, ¿vale? Todo en la misma sentencia. Pero, pues, continuó creando, o sea, habiendo más complejidad cada vez en el front y, bueno, pues, nuestro código de jQuery, pues, ya tenía que hacer un montón de cosas, un montón de peticiones, de manejo del DOM, mover cosas aquí y allá, y eso se convirtió en algo inmanejable, ¿vale? Lo mismo que decía antes, pues, dependiendo del tipo de aplicación o de servicio que desarrolles, pues, puede que sea una herramienta útil para ti, pero si en cuanto empieza a crecer la complejidad y hay que hacer un montón de cosas más, pues, se puede convertir en algo que es, pues, tengo una referencia aquí, otra para allá y, bueno, pues, una espagueti a la boloñesa. Entonces, el lenguaje, el propio lenguaje, ha evolucionado, ¿no? Lo que decía antes, que fue creado, pues, para validar formularios, etcétera, etcétera. Ha evolucionado en S6, por simplificar, pero, digamos, el nombre correcto es MyScript 2015, que introduce una serie de mejoras, el 2016, otras cuantas, 17 y así, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué mejoras? Pues, podemos ver por aquí algunas de ellas, ¿no? Pues, desde Arrow Functions, que nos simplifica, pues, el manejo de callbacks, el manejo del contexto, el hecho de hacer peticiones utilizando fetch y promesas o las template string, como esta de aquí abajo, ¿no? Entonces, ya este lenguaje que utilizamos en el frontal, pues, ya es un lenguaje mucho más moderno, que podemos modularizar y que, bueno, pues, cada vez, igual que habíamos hablado que las herramientas de CSS o de la parte CSS habían ido mejorando, pues, en la parte de Javascript, pues, también han ido mejorando nuestras herramientas, en este caso, el lenguaje. Pongo ahí también la parte de Babel, porque, bueno, pues, hay una serie de características de la versión 6 o de las siguientes, que tiene un soporte relativo en, dependiendo de, pues, el soporte que necesite tu aplicación, pues, tiene que funcionar bien en Internet Explorer o en Firefox o tal, pues, hay algunas de estas características que no están soportadas en versiones antiguas. Entonces, igual que hablábamos antes de que en preprocesadores CSS teníamos que hacer un preprocesado previo, pues, aquí lo mismo, ¿no? Con Babel nos permite convertir esta versión del lenguaje nueva a la versión anterior, ¿vale? Mediante transpilado y poder utilizar este, o sea, mi código fuente lo escribo en la versión nueva, pero luego el código se convierte a la versión antigua y así tengo soporte en todos los navegadores que yo quiera. Y, pues, la aparición de los famosos, creo yo, frameworks de Frontend, ¿vale? Que, pues, son también otra herramienta que nos permite estructurar el código en la parte de Frontend, ¿vale? Cada vez tenemos más código Javascript, necesitamos alguna forma de estructurarlo, de no tener por allí todas nuestras cosas sueltas. Entonces, estos frameworks, que al final, pues, todos sirven un poco para lo mismo, nos permiten, pues, eso, tener las cosas ordenadas, normalmente, pues, en la parte de acceso al DOM renderizado, etcétera, etcétera, para facilitárnoslo y, bueno, y ahora mismo son estos tres, pero, bueno, igual dentro de un par de años son otros tres distintos, ¿vale? Y al final, aquí hay un pequeño ejemplo de sintaxis que al final son muy, muy parecidos, ¿vale? O sea, que tienen unas ideas detrás respecto, por ejemplo, a componentes o respecto a renderizado, muy parecidas. Cada uno tiene su peculiaridad y el flujo de trabajo es un poco distinto en unos que en otros, pero al final, bueno, pues, digamos, es una herramienta que nos sirve para solucionar ese problema. Bueno, entonces, vamos a la última parte, que es George Harrison, el que nadie se acuerda, que es el tooling, ¿no? Entonces, aparte de todas estas tecnologías, pues, vamos a ver qué herramientas o qué cosas necesitamos también en nuestro desarrollo Frontend. Una de ellas es el control de versiones. Esto no es propio de Frontend, pero hablando con los compañeros, me dijeron, oye, pues, mira, el resto de herramientas podría vivir sin ellas, ¿vale? ¿Puedo hacer código sin esto, sin esto u otro? Pero sin control de versiones, no, por favor, no puedo, ¿vale? Entonces, por eso os lo pongo lo primero. Al final es tener un control de versiones de nuestro código, que sirve para Front, para Back, para cualquier tipo de desarrollo de software. Que los estudiantes, ¿veis algo de sistema de control de versiones en informática o en teleco? ¿No? Pues, poneros a ello, ¿eh? Al final, pues, nos sirve para tener una serie de versiones en el código, pero no solo eso, sino que también nos imponen o nos ayudan a tener un flujo de trabajo, a facilitar la colaboración dentro del desarrollo de un proyecto, incluso, pues, poder hacer cosas como Code Reviews. Pues, el eso de utilizar un sistema de control de versiones y utilizarlo de una forma determinada, pues, nos va a facilitar el flujo de trabajo y podemos aplicar una serie de procesos para mejorar la calidad de nuestro código, ¿vale? Bueno, en este caso es un esquema o un ejemplo es Git, ese es el que tenéis que aprender, ¿vale? Y, bueno, pues, en el pasado ha habido otros, Subversion o CWS, pero, bueno, ahora yo creo que voy a ponerlos con este, ¿no? Bueno, ya sí que propio del front tenemos el tema de automatización de tareas. Hay un montonazo de herramientas, que sí, Grunt, Gulp, Webpack, Parcel, bueno, hay un poco de todo. Pero que al final nos sirven para lo mismo. Como decía antes, pues, cuando utilizamos preprocesadores CSS o utilizamos características nuevas de lenguaje Javascript, que no, pero tenemos que utilizarlo o dar soporte a navegadores que no dan soporte a esas características, pues, tenemos que hacer una serie de cosas, ¿vale? Entonces, estas herramientas nos permiten todo eso, pues, hacer esa transpilación, el hacer minificado de los ficheros para que al final pesen menos, el hecho de concatenar todos los ficheros Javascript o CSS en uno para que el navegador se haga una petición, podemos optimizar las imágenes, si necesitamos tener imágenes de tres tamaños, pues, podemos configurarlo para a partir de esta imagen, pum, 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 tener el bundle de producción con tres tamaños. Entonces, bueno, al final es una herramienta que es necesario que alguien que se dedica al front conozca al menos alguna de estas herramientas. Aquí pongo el ejemplo de Webpack, que al final es un bundle que te permite más cosas que automatización de tareas, ¿vale? Pero, bueno, con esa parte me vale, o sea, con qué es necesario esa parte me vale. Y todas estas tareas, de dónde saco el código, qué transpila, qué minifica, qué no sé qué, pues, al final también tengo que conocer un gestor de paquetes, ¿vale? Entonces, NPM o JAN, lo que se utiliza ahora mismo, donde vamos a poder coger pequeñas librerías de código que, pues, como añadido a nuestro proyecto, podemos utilizar con la herramienta anterior, pues, para hacer lo que queramos, ¿no? Otra cosa también propia de front son las de tools. Esto, pues, al final te dedicas al front, tiene que ser casi... O sea, te tienes que explorar todo esto, sabértelo de memoria, incluso las cosas nuevas que salgan. ¡Ostras, qué guay que ha salido esta cosa nueva! Porque eso, dentro del propio navegador tenemos herramientas que nos permiten, pues, ver el HTML, CSS de una página ya renderizado, tocarlo. Podemos hacer un montón de experimentos de lo que decía antes, de no se centra, no se centra. Bueno, pues, ya cuando consigo que se centre, en vez de estar guarreando todo mi fichero de fuente, bueno, pues, ahora ya me lo llevo a mi fichero de fuente. Tenemos una parte de network para ver las peticiones que se hacen al servidor, de que pueden ser de distintos tipos, que sí, peticiones HTTP, WebSockets, ver cuánto duran, tocar temas de rendimiento en la parte de profile, tanto de CPU como de... Porque, pues, toda la parte que comentaba antes de animaciones, pues, muchas veces tenemos que tirar ahí de CPU para que el frame rate sea el que necesitemos y vayan fluidas en nuestra página. Entonces, bueno, pues, todas estas cosas, incluida la parte de Javascript, pues, que tenemos todo un toolkit de poder poner breakpoints para hacer debugging. Bueno, pues, al final, esto es el día a día de desarrolladores de Front. Otra de las herramientas un poco más olvidadas, sobre todo en la parte de Front es el testing. Pongo aquí una imagen de una charla que dio la semana pasada en FrontFest Ramón. Y, bueno, pues, al final es poder desarrollar test automáticos que prueben que nuestro código, el código de nuestra aplicación funciona y que funciona como nosotros esperamos que funcione. O sea, el testing en Front tiene una serie de peculiaridades. Pues, vamos a tener muchos más test de integración que cosas unitarias, porque, a lo mejor, pues, tenemos una función que, pues, te calcula el IVA o no sé qué. Vale, pues, eso sí, lo voy a poder probar unitario. Pero, al final, donde más tenemos es, pues, de integración de componentes y que funcionen entre sí, que cuando yo manipulo esto, tengo que una salida esperada o algo, un comportamiento, cambia en otra parte de la aplicación, ¿no? Y puedo comprobar eso. Como Javascript, pues, al final es un lenguaje interpretado, pues, tenemos ahí muchos errores en ejecución y, al final, un linter, pues, nos permite ahorrarnos esos errores y, bueno, pues, desde el propio editor poder saber si tal variable no la estamos usando, si esos parámetros tampoco, si yo he decidido que sean siempre comillas simples, pues, pues, me avisa, etcétera, ¿vale? Y, al final, hay mogollón más de herramientas que sí, pues, como hemos visto, tenemos que aprender a tocar un poco de terminal, tenemos que manejar un editor con todos sus paquetes, con su forma de trabajo. O sea, que, al final, un montonazo de herramientas que necesitamos en nuestro día a día. ¿Alguien sabe quién es el quinto Beatle? ¿Quién es? Vale. Hay un poco ahí de polémica, ¿no? Porque, bueno, al final es un concepto del quinto Beatle, ¿vale? Que es alguien, ¿no? Que puede ser... Creo que al que te refieres es un chico que fue bajista en la primera parte de la formación. El manager, vale. Eso es. Gracias. Pues, hay gente que dice que era el Stug Life, hay gente que decía el manager, otro es el productor, ¿vale? Bueno, pues, al final hay una quinta persona que aparece por ahí. Entonces, en nuestro caso es el futuro. Vamos a hablar un poco del futuro. Volviendo a las charlas de Ramón, que me gustan mucho, en el Front Fair del año pasado estuvo hablando de un montón de APIs que hay en el navegador y que muchas veces no conocemos y que, bueno, pues nos permiten hacer cosas como poder conectar un gamepad a nuestro dispositivo y jugar desde un gamepad en el navegador a algo que nos permiten acceder a el nivel de batería de nuestro dispositivo, a temas de vibración, localización Bluetooth y conectarme a un dispositivo por Bluetooth, temas de pago. Entonces, pues, una de las cosas que también deberemos seguir aprendiendo son todas estas APIs, ¿vale? Que poco a poco, pues, van teniendo un soporte más homogéneo en los navegadores y que nos permiten acceder a características de los dispositivos que desde el propio navegador. Y eso está muy relacionado con las aplicaciones web progresivas, que, pues, al final, tanto Google como la Fundación Mozilla están impulsando bastante este tipo de, esta forma de trabajar, que al final es utilizar un manifiesto, utilizar web workers, pues, que son, pues, como unos hilos en paralelo para hacer ciertas cosas y que todo sea más eficiente y que, bueno, pues, que progresivamente estas aplicaciones que son web se vayan pareciendo en performance, en que son instalables, en que funcionan offline, en que, bueno, todo esto se van pareciendo más a una aplicación nativa, ¿vale? Entonces, pues, el futuro de las aplicaciones móviles puede ir un poco por ahí. De hecho, actualmente, otra de las cosas que podemos hacer con estas propias tecnologías web es desarrollar aplicaciones móviles que pueden ser híbridas con estas tecnologías de por aquí, ¿no? Con Córdoba, con Ionic, con una capa, o sea, con esta misma HTML, CSS y JavaScript y una capa de WebView dentro de una aplicación nativa, pues, podemos desarrollar aplicaciones móviles. Incluso con React Native o con esta otra herramienta, con Wix, vamos a tener componentes que utilizamos en JavaScript que luego, en un proceso de compilación, se convierten en componentes nativos de la propia interfaz del dispositivo. Es decir, que ahí no tenemos WebView, sino directamente creamos un APK, ¿no?, que podemos instalar en nuestro dispositivo y que es una aplicación nativa directamente. Y que también estamos desarrollando con las mismas tecnologías, HTML, CSS y JavaScript. Una cosilla más es el... Y que hay un par de charlas durante estos días el serverless, como se diga. Lo cual da cada vez más importancia al front. ¿Por qué? Porque para hacer una aplicación o un servicio, muchas veces no tengo que montar un backend completo, sino simplemente las partes que necesite, ¿no? Y, pues, con estos Cloud Functions que al final ya están en Amazon Web Services, están en Google Cloud y en, pues, todos los servicios más conocidos, pues, nos permiten tener estas funciones que pueden desarrollar parte de nuestra lógica de negocio en cosas pequeñitas y, a lo mejor, centrarnos en acceder a esos servicios y a tener una mejor experiencia, pues, en la parte de front. Y quería terminar esta parte de futuro un poco hablando sobre posibilidades de carrera profesional, ¿no? Al final, pues, hay como un par de partes más diferenciadas. Por un lado, la parte más de maquetación, la parte más de JavaScript puro. Sí que es importante, aunque nos especialicemos en esta parte, conocer de la otra y al revés, y ya también incluso aparecen terminologías un poco raras de full stack frontend, que al final es que saber de todo esto, ¿no? Y yo en vez de full stack frontend, pues, diría casi que unicornio, ¿no? Porque al final son un montón de cosas, todo lo que hemos visto de HTML, de CSS, muchísimas, un montón de cosas de JavaScript, para saber todo esto es complicado, ¿no? Entonces, pues, eso, con todo esto, lo que os quiero transmitir es que dentro de front hay un montón de posibilidades, que si estuvieses estudiando cosas de front los próximos cinco años, podríais estar todos los días aprendiendo cosas nuevas, que van a seguir saliendo y que ya hay un montón de cosas. Entonces, pues, eso, que si te quieres dedicar a front, hay, o sea, vamos, hay un montón de cosas que aprender y que, bueno, incluso te puedes convertir en un unicornio, ¿no? Entonces, para reforzar este mensaje en vuestras mentes, me gustaría que ahora todos aclaréis vuestra voz y cantéis, ¿no? Eso que os suena en la cabeza. Venga. All you need is front. Otra. All you need is front. Son cuatro sonidos. All you need is front. En los próximos años. Front is all you need. Entonces, si los Beatles es la banda, por antonomasia, también quiero, pues eso, que creo que ha quedado claro que la web es la plataforma. Espero que lo hayáis pasado bien. Y muchas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o vamos un poco mal de tiempo. ¿Vamos en tiempo para alguna pregunta? Sí, la compartiré luego, por Twitter. Es que no está subida ahora a ningún lado. ¿Sí? No sé cuál es tu experiencia al respecto, pero, bueno, llevamos en el sector trabajando un cierto tiempo y me da la impresión de que es difícil encontrar a gente en el front-end, más difícil que en el back-end. Si tienes alguna explicación para eso o otra experiencia, vamos. Claro. Me gustaría otra vez preguntar a los estudiantes que estáis por aquí, tanto de informática, de teleco, ¿cuánto de front, de HTML, CSS, Java, escriba habéis visto en la carrera? Sí, cero. ¿Y de back? O sea, de, pues, Java, tal, un poco quizá, ¿no? Entonces, quizá esa puede ser una posible explicación, ¿no? También, pues, uno de mis objetivos era que veáis esto como una salida profesional de calidad, porque muchas veces no se ve así, ¿vale? Entonces, creo que también la percepción dentro de, pues, más campo de ingeniería o tal, es que esta parte, pues, es pintar cosas y ya está, ¿no? Y eso, es un rollo. Entonces, quizá un poco por esa visión o esos prejuicios, quizá sea más difícil de encontrar, no lo sé. ¿Tú tienes alguna idea? No, no, coincido contigo, básicamente. ¿Sí? Bueno, pregunta por ahí. A nivel salarial, ¿hay diferencias entre front y back? ¿En Madrid, en España, en el mundo mundial? En España, en Madrid. Vale, a ver, puedo conocer un poco más en Madrid y, al final, lo que, o sea, o sea, está, hay, puede haber diferencias en el nivel salarial de entrada o en el nivel salarial de alguien más senior, por así decirlo, ¿no? Con más años de experiencia. Entonces, creo que en la parte de con más años de experiencia, por lo que yo conozco, que tampoco aquí soy él, luego le preguntamos a Bonilla, que tiene una charla mañana sobre trabajos y no sé qué, creo que está más o menos par. Quizá sí que en la parte de entrada pueda ser un poco distinto. Y, como decía antes, igual se valora un poco menos y se paga un poco menos al comienzo en el front, pero llega un punto, llega un momento en que cuando ya empiezas a controlar un poquillo más, es parejo, o sea, poco arriba, poco más abajo. No sé, ¿qué opináis los demás? Tampoco tengo. ¿Sí? Yo creo que se paga más el front. ¿Sí? Hombre, lo lógico es que si hay falta de profesionales, hay más demanda, los sueldos sean mayores, ¿no? Pues mira. Sí. ¿La última? La última. Venga, vale, la última. Venga. Bueno, yo quiero ser front. Mañana quiero ponerme a estudiar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Pues comprarte un unicornio, un tocadiscos con la canción de los Beatles. Y, no, bueno, pues al final hay un montón de cursos, o sea, al final el internet está todo, ¿no? Organizado. Y para empezar, como digo, tanto la parte de HTML y CSS, de forma autónoma, se puede aprender hasta cierto nivel, ¿no? Pero sí que ese salto que decía antes de ya no empieza a ser un poco más complicado, pues sí que hay un montón de recursos online. A ver, nosotros en Adalab, por ejemplo, ya que estamos en preguntas, sí que tenemos un, todo el temario del curso está online. Entonces, si alguien lo quiere echar un vistazo, luego lo pongo por ahí. y que cubre, pues una parte de esto, ¿vale? De todo este mundo. No sé si te he respondido, pero... Es más o menos fácil encontrar recursos, otra cosa, pues que estén actualizados, a veces no tanto. Pues nada, muchas gracias y a disfrutar de la conferencia. Gracias.